¡Vamos! 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 Mi corazón está llorando de vez Sálzalo con tu amor Corazón serrano En camino de regreso a casa Nadie me acompaña allá Y mis horas van pasando Sin tener con quien hablar Más posible que esté sola Tengo tanto para dar Porque vivo enamorada Y en mi tristeza me da Mi corazón está llorándote Crees en ti Piense en él Estoy segura que no volverás Nunca más Nunca más Nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo Óyelo Se muere, cae, sufre, salvalo Con tu amor Con tu amor Mi madre la caribeña Si suena Mi madre la caribeña Mi madre la caribeña Si suena Enfrenta Silva Seguimos Yo quiero que levanten la mano ¿Dónde están las mujeres Que han venido solitas? A ver ¿Cuántas solteras han venido? Levanten la mano